Te presentamos Twister Compact, la fregona con sistema de centrifugado de Tatai. Fíjate, es muy fácil de usar. Tan solo tienes que enroscar el palo y fijar la fregona 100% microfibra con un simple gesto. Microfibra superabsorbente. Ajusta la cesta de centrifugado. Cierra el cubo y llénalo hasta su marca interior. ¡Listo para usar! Ahora bloquea la fregona hasta oír un clac y ya puedes enjuagar. A continuación, tira suavemente hacia arriba para pasar al modo centrifugado, en un solo movimiento y sin salpicaduras. Inclina el palo 45 grados para sacar la fregona de la cesta. Twister Compact se adapta y llega a todos los rincones de la casa. Ahorra tiempo y esfuerzo de fregado. Resultados increíbles sobre cualquier tipo de suelo. Baldosa, madera, parquet. El sistema de centrifugado 360 grados de Tatai garantiza un escurrido óptimo evitando salpicaduras. Escurrir, bloquear y lista para usar. Twister Compact es muy fácil de usar y los resultados te sorprenderán. Y al terminar, vacía el agua cómodamente, desmonta la fregona y a la lavadora. Gracias a sus medidas compactas lo podrás guardar en cualquier lugar. Testado miles de veces. Ahorra tiempo y esfuerzo con Twister Compact.